Elas de ilusión, la pérdida de razón, parece no tener solución La manera de pensar, de los que atacan sin piedad, hoy me pone muy mal Ultraderechista, culero, racista, crees que en la razón Contra nuestra genifusión, el medio de comunicación Que malditan a la población Y hoy no puedo continuar, no me deja respirar Tu maldita incolherencia No te debes olvidar, que esta vida pronto se va Solo estamos de pasada Si No te debes olvidar, que esta vida pronto se va a ser No te debes olvidar, que esta vida pronto se va a ser No te debes olvidar, que esta vida pronto se va a ser